Sí, bueno, yo lo puedo ver como una, claro, la recepción de la gente, la cantidad de gente que quiere verlo, esa necesidad de vernos reflejados también es un éxito para un documental en nuestro país. Somos un país de documentalistas, de grandes documentalistas y siempre es como el hermano chico del cine chileno el documental. Entonces es muy bonito que una historia de chilenos atraviese los corazones y el alma de los chilenos y también, bueno, tenga esta recepción en el exterior que significa también ser reconocidos a través de estas pequeñas historias que es la maravilla que hace un documental, ¿no es cierto? Que a través de pequeñas historias podemos atravesar, en el caso de la película de Augusto, la memoria de un país, la historia de un país y sentirnos reflejados y al mismo tiempo ser reconocidos en otras partes del mundo a través de esta pequeña historia. Tú has dicho que tú no estabas muy de acuerdo con esto. Augusto, con esa gentileza, dijo que sí. Bueno, Maite obviamente lo propone, Maite Alberni. ¿Cómo se vio esto de que escuchen una propuesta de este calado, de meter una cámara a un espacio tan íntimo, en una situación como la que viven, y tu propia travesía para cambiar de parecer? Yo la verdad nunca me convencí sino hasta el final, hasta el momento en que vi la película. Ah, así de avanzado. Sí, y yo creo que es algo que, yo creo que es lo que le ocurre a la gente. Yo creo que toda la gente va a ver una película acerca del Alzheimer. Entonces la gente va a preparar y dice, ¡ay, esta película! Y cuando llega y comienza a ver la película, sufre una transformación. Y se da cuenta que esta no es una película acerca del Alzheimer. Efectivamente es una película que tiene en su centro, se ve a dos personas, ¿no es cierto?, que están en permanente, están lidiando con esta enfermedad. Pero a través de esta dificultad, vemos las dificultades que pueden vivir cualquier persona que se enfrente y que además es una situación que vamos a enfrentar todos. Todos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a enfermar y nos vamos a ver enfrentados a la muerte. Y lo que produce esta película, cuando la gente, gente joven, gente adulta como nosotros, o personas grandes, mayores, se dan cuenta que es algo que en realidad vamos a vivir todos y la manera en la que se enfrenta sí es una manera, digamos, especial, diría yo. Por lo menos en el sentido de enfrentar la vida como es. Y lo bonito es que no es una ficción, es lo que siempre dice la Maite, ¿no es cierto? Es una... se muestran los días horrendos que tiene cualquier dificultad y también los días luminosos en los cuales uno va aprendiendo a enfrentar las dificultades en la vida y salir adelante. Es una película que uno por momentos ríe, por momentos se emociona, por momentos como que están ganas de cerrar la puerta y decimos, esto es tan de ustedes, no quiero estar acá interrumpiendo. Sí, tan íntimo. Pasan muchas cosas. ¿Te sorprendió que Augusto accediera a hacer este documental? Bueno, la verdad encuentro que fue el acto de mayor consecuencia de Augusto en su vida. Fue un hombre que fue capaz de registrar los momentos más duros de nuestra historia como país. La gente le abrió las puertas y pudo acercarse sensiblemente al dolor que estábamos padeciendo todos a lo largo de esos 17 años de dictadura en nuestro país. Y bueno, después al mismo tiempo fue capaz de registrar cuando este país descubrió el cine, se abrió a la literatura, al teatro, a la música, en fin, a todas las artes, a la danza y fue capaz de registrar también cómo este país fue capaz de ir descubriendo estos lenguajes para poder expresar todo lo que vivió. Y en su último momento, ¿por qué iba a ocultar esa fragilidad, esa complicación para poder seguir viviendo como fue esta enfermedad? Y toda la gente dice, oye, pero esto es una contradicción en la vida, como una persona que se dedicó toda la vida a la memoria, se enferma de Alzheimer. Bueno, yo lo que he aprendido con todo esto es que no podía haber habido otra enfermedad que Augusto pudiera padecer más que esta. porque mire a través de esta película el ejercicio de memoria que está haciendo este país completo, viéndose, haciendo un ejercicio de su propia memoria, registrando, haciendo parte a jóvenes, ¿no es cierto?, de lo que vivimos, para justamente no volver a repetir esa historia tan dolorosa, hacerla aparte, no es para quedarnos pegados en lo que pasó, sino que para evitar y para también reconocer ese dolor en la gente, hacernos más, una sociedad más respetuosa con el dolor, y al mismo tiempo tener la interés al reconocernos en ese dolor de enfrentar el futuro y, bueno, nuestro presente de una manera, bueno, sin culpa, sin culpa, con posibilidad de reconciliarnos, de sentirnos parte de la construcción de un nuevo país, que es lo que hacen todas las generaciones nuevas. Entonces, nada, yo siento que Augusto vea el orgullo que debe sentir ese, el orgullo que debe sentir en este momento de que en un año tan importante como este, en el que se conmemora los 50, estamos a 50 años del golpe, este ejercicio que estamos haciendo todos de compartir ese dolor y aprender de ese dolor para poder generosamente, como dice Augusto, enfrentar el futuro.